Nada consigo con quererte chaparrita Si tú no me amas ni comprendes mi dolor Mi corazón tan solo por ti palpita Pero es en vano si no me tienes amor Cuando cruzaste la calle para el mercado Que dirigías tus pasos al portal Ay como eras tan simpática y bonita Con el aliento solo yo te quise hablar Me le acerqué porque así sería preciso A suplicarle pa' poderla convencer Me contesta con una grande sonrisa No hay esperanzas que le llegue a resolver Le suplicaba con palabras amorosas Con mis astucias a ver si la hacía caer Ella me dijo yo a usted no lo conozco Váyase lejos donde no lo vuelva a ver De allí me fui triste y desconsolado Pensando en ella que no la volvería a ver Me despreció porque siempre fui muy pobre Yo la quería pa' que fuera mi mujer